Gracias por el pase, colegas, y los menores de edad siguen siendo utilizados para hechos delictivos. Esta vez, uno de aproximadamente 13 años de edad, estacionó su motocicleta frente a esta vivienda, ubicada en la calle de la unidad Yerobi del sector Río Seco de Porvenir, y deserrajó dos balazos contra el portón. Los agraviados desconocen los motivos. Nos encontramos con la señora Zuela Rodríguez, hermana del propietario. Ustedes refieren que hasta el momento no han recibido ni carta de amenazas, ni un motivo que explique el ataque de ayer. No, no sabemos en realidad. Solamente de que se estacionaron, dispararon y se fueron. Hasta ahorita no hay ninguna llamada, solamente el terreno que comento que tiene por el alto, que lo querían invadir. Nada más eso. Después no existe ninguna amenaza ni nada hasta ahora. ¿Era un adolescente que disparó según los testigos? Según los testigos, personas que lo han visto, sí. Es adolescente de 13, 14 años por ahí. Ahora, ¿ustedes qué mensaje o qué sabor le deja a todo este atentado que aún no tiene causa? Un poco preocupados por lo que está pasando, pero la inseguridad que existe. Pero confiando también en la policía que va a poner cartas en el asunto y van a dar un poco de seguridad, me imagino. Y gracias a la prensa que se ha acercado también para poder hacer presente eso, para que no siga ocurriendo. El propietario de esa vivienda es el señor Carlos Rodríguez Lavado, de 33 años de edad. Su hermana refiere que es comerciante, pero hasta el momento no recibe ni una carta o llamada que pueda significar una extorsión. Él refiere que es propietario de un rancho en el centro poblado Alto Trujillo y hace unos meses quisieron invadirlo. El móvil giraría en torno a otros traficantes de tierras. Con las imágenes de Eduardo Vicoche, informó Jorge Clavijo. Para Uso de Noticias, información a tu alcance. Adelante, Coregas en Estudios.